Saludos, muchas gracias. Mientras algunos sectores rechazan la iniciativa del Ejecutivo, otros defienden el sacrificio fiscal del gobierno para garantizar la política alimentaria en el país. Los senadores oficialistas aseguran que el proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja, que reduciría a cero los aranceles a 67 productos importados que conforman la cadastra familiar, impactará de manera positiva a los sectores más desposeídos de la población. Sin embargo, los opositores cuestionan el proyecto y aseguran que perjudicaría significativamente a los productores nacionales. Y lo que vamos a buscar es soluciones a los más humildes, a los más desamparados, al igual que este combo que están vendiendo en los supermercados a través de ese gran acuerdo que se realizó. Nosotros lo que andamos buscando es soluciones. Nosotros somos protectores de los productores nacionales. En consecuencia, el gobierno quiere favorecer con esto a sus amigos multimillonarios de las grandes importaciones de los supermercados y dejar al abandono, al interperie a los productores nacionales. Más conservador fue el senador reformista Ramón Rogelio Genao, al destacar los esfuerzos del gobierno en garantizar la política alimentaria del país, lo que rechazó categóricamente el congresista de la Fuerza del Pueblo, Dionís Sánchez. Y es la única forma de intervenir en una economía abierta, es aumentando la oferta para que se produzca una reducción de precios que beneficie a los ciudadanos. Pero todo esto es a los productos estratégicos que son parte de la carácter familiar. Solamente van a lograr desaparecer el sector productivo de este país, porque no es verdad que esos agiotistas van a bajar los precios de primera necesidad. Con 99 votos favorables, fue aprobado por los diputados el proyecto de ley que persigue liberar de impuestos 67 productos básicos, iniciativa que deberá volver a ese hemiciclo y ser aprobada en segunda lectura. El proyecto de ley aprobado este jueves en la Cámara Baja deberá ser conocido nuevamente en segunda lectura y de correr la misma suerte será remitido al Senado de la República. Es lo que tengo hasta el momento, ahora paso contigo al set de noticias. Gracias Camilo por la información.